Hola, hola, soy Jacob HP, soy Jacob HP, aquí para registrar este fuerte choque que pasó aquí en la avenida Niño y Solidaridad, aparentemente fue choque triple, vamos a checar, le voy a dar para adelante a ver si yo no choco, chinchero, fue algo fuerte, algo repilante, lo más repilante que puede haber en esta vida que chocó, fue un caos, un choque horrible, ahí vemos al compadre, a la máquina, se la partieron, miren bonito, déjenme paro por aquí, duerme la vuelta aquí o déjenme paro por aquí, chinchero, déjenme paro, me voy a dar la vuelta para parar, para checar el choque, vamos a checar el choque, déjenme paro la camioneta, chinchero, apúrale, tajo, chinchero, vayan despacio este güey, vamos a checar el choque, hubo un choque, se la partieron, se partieron la madre ahí, chinchero, no sé si ya llegaron mis compañeros de la prensa o no, los he visto, déjenme voy a dar la vuelta para la camioneta en la calle, hay un choque, choque, choque o repilante, rápido güeyes muy rápido, chinchero, yo quiero tomar ese video del choque, rápido, ya compré celular chicos, ya compré celular, Aria, tengo tres celulares, tengo tres celulares, liarolero, cantinero, tengo tres celulares, ahorita los voy a apuntar chicos, vamos a checar el choque, ay, 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 que hay mucho tráfico, por eso nos chocan, rápido, 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 quiero tomar con el choque, ya, ya, rápido, rápido, a ver si nos chocan, a ver si nos chocan, a ver, corre, se va corriendo, vámonos, corre, deja prendo la torreta, deja prendo los códigos, los códigos de la defensa, jacobhp, ya está, aquí voy a, voy a pararme, para, para dar inicio con este video, que pasó aquí, rápido, rápido, van, van de panochones esos, viendo aquí, que fue lo que pasó, dejen paro la cometa, aquí, aquí de que pasó fue un choque, ahí está aquí, acá, ya me paro aquí, ahora sí, vamos a checar este choque, este choque fue un choque que pasó aquí, en esta avenida, voy a bajar el famoso cuaderno de la abundancia, ese choque ocurrió aquí, en la avenida del niño, ahorita los voy a apuntar, chicos, choque en la avenida del niño, choque en la avenida del niño, ahí vemos al compa que chocó, le dieron por atrás, y por aparte, acá, es en la avenida del niño, avenida del niño, ahorita los apunto, chicos, estamos tomando aquí, este video, choque en la avenida del niño, y solidaridad, ya llegó la grúa, ese choque estuvo fuerte, ese choque pasó en la solidaridad, allá hay la solidaridad, esta es la avenida del niño, el cruce de la avenida del niño, estamos checando lo que es aquí, ahí andan los compadres, viendo cómo estuvo, cómo estuvo, fue algo horrible, fue horrible, fue horrible, fue horrible, déjenme subir arriba de la troca, arriba de la troca, ya llegó el de la grúa, cómo estuvo el choque aquí, cómo que ha pasado el choque, ese carro le pegó por la parte de acá, y le dobló la parte de la llanta, hasta la llanta salió volando, estamos checando aquí, ahorita los voy a apuntar, aquí mi breve informativo, mi breve informativo, Jacob HP Noticias, Jacob HP Noticias, miren nomás, cómo se van a llevar la famosa defensa de la abundancia, la mug de defensa, esa se la van a llevar también, pero si fue algo horrible, chequen la troca, la gente maneja, luego cocina, es que por aquí deberían poner un semáforo, si aquí no ponen un semáforo, van a seguir chocando, porque lo de acá, se cruza, y como lo de la avenida no le quieren cerrar el paso, lo que provocan aquí es un accidente, un accidente como el que estamos viendo aquí, aparentemente no hubo muertos, no hubo muertos, no hubo muertos, la camioneta es de la parte de atrás de Canza B, pero no hubo ningún muerto, ni nada de eso, aquí lo, aquí en esa, ¿qué onda? voy a rifar dinero la próxima semana, sígueme en la página, si me manda un mensaje, ya está, nos vemos, ya está, ahí está una foto, una, dos, tres, ya, si, vamos, ahí está, ya me conocieron, ahí estamos checando la parte de acá, foto, foto, una, dos, tres, ahí está, la famosa foto de recuerdo, Jacob HP Noticias, informándole para todos ustedes, Avenida del Niño y Solidaridad, tomen sus precauciones, tomen sus precauciones, al momento en que circulen por esta parte de aquí, creo que ya me reportaron otro choque, en aquel semáforo hubo otro choque bien horrible, otro choque feo, pero tengan bastante cuidado, chequen bien aquí, aquí se ve, que el madrazo estuvo fuerte, ¿quién tuvo la culpa? ¿no tú? ¿quién crees que ha tenido la culpa? ¿de la camioneta esta? ¿o el de la roja? la gente que sabe de choques, y sabe, y si no, la camioneta se la partieron por la atrás, le dieron por un lado, ¿cómo le dieron por un lado esta camioneta? si ya se está enfrente, o fueron tres camionetas que se dieron el madrazo, es lo que, no supe aquí, es lo que voy a investigar al fondo de todo esto, la gente me reconoce, ya se van a llevar la famosa troca, vamos a ver las famosas tarjetitas, chincheros, déjenme bajo, ya me brinqué, ahora sí, vamos a ver la tarjeta de famoso tránsito, chincheros, tarjetitas, tarjetitas, tarjeta Jacob HP, ahorita los voy a apuntar chicos, los voy a apuntar, vamos a darle para allá, para adelante, espérenme, déjenme pasar, espérense, espérense, déjenme pasar, tira nomás, se la partieron, bien y bonito aquí, a la máquina, con el golpe que le dieron, hasta allá arriba se descompuso, a la máquina, estuvo fuerte, fuerte, choque, vamos a ver la tarjetita, nadie le da mi tarjetita, yo rifo dinero, cada semana, ahí está, se puede ayudar a la comunidad, ahí está mi tarjetita, ya todo el de la presa me conoce, todo lo de la política, ahí está, chequenme, quien tuvo la culpa, no sabes, no, ahí me dijeron la de la presa, déjate venir para acá, y como yo aquí en cuarto, me dejé venir, ahí está, chequenme chicos, la cosa es que, la cosa es que aquí, tienen que poner un semáforo, como quiera ver, porque pasan rechazos los carros, yo opino aquí chicos, que tienen que poner un semáforo, un semáforo, es que chequenme aquí chicos, aquí lo que pasa, es que todos los carros, pasan a la brava, y no les ceden el paso a lo de acá, y si no les ceden el paso a lo de acá, que es lo que va a provocar, va a provocar choque, choque, allá hay semáforo, aquí hay que poner un semáforo, aunque te deje un minuto de pasar, ya le cruces un semáforo para acá, y por aquel lado, vamos a darle ese chavito, no le crucen, aquí está el chavito, mira te va mi tarjeta, vas a ver cuándo es el en vivo, y llego a chopar los días, y si lo compras, te ganas dinero de 200, 500 pesos, ahí está, chequenme bien chicos, voy a reparar los baches, de las brisas, que las brisas, está bien gachas las brisas, yo de lo que me necesito, reparo, puentes, personales, de muchas maneras, chequenme bien chicos, ahí va la camioneta esta, tipo negra, equinox, que compañía es la equinox, vamos a checar aquí, aquí estamos checando, que onda, ahí estamos checando, la gente que se, está dejando, conocer al Diego HP, el nuevo superhéroe de Matamoros, superhéroe de Matamoros, esa camioneta es una, les falta, educación, sí, educación y moral, esta es una, es una Ford, Edgen, de la marca Edgen, ahí vemos la Edgen, de la marca Ford, sí, sincero, ¿cómo quedó? le destrozaron la defensa, chicos, cuando usen carro eso, yo les recomiendo, que mejor pongan, le pongan tumbaburro, pónganle tumbaburro, para que aguante más de golpe, estamos checando la parte de acá, de la avenida del niño, allá está la solidaridad avenida del niño, aquí vemos lo que es aquí, aquí lo que le, lo que les recomiendo más que nada, es que pongan un semáforo, les exijo al gobierno de Matamoros, que pongan un semáforo, pongan un alto, ¿qué es lo más conveniente? aquí un alto, un semáforo, vamos a dar la tarjetita, al donde cae la abundancia, ahí va mi tarjetita, se ofrezcan, regalo dinero, ayuda a la gente de mucha manera, de hecho voy a ir a tapar los baches, de las brisas, ¿ves que la vengo mucho así? Tapé el bache de aquí, me dice, ahora tapé el bache, le dije, no, no, le dije, yo le dije a la gente, ustedes están como enlazados, todo para acá, todo para aquí, nada para allá, han deferido sus tibetas, mis teney youtubers, están desgraciados, que me consigan, con un o dos cintos, que me consigan de las brisas, yo voy y me motivo, me llevo tres, cuatro camionetas esas, de mi bolsa, compro arena, compro un mes, y hago el congreso, ahí no viste, quien tomó la fuerza, no estaba, cuando pasó el triunfo, no, a mí me reportaron, uno más diferente, por el tiang, y vi ese, mejor me quedo aquí, allá quedan los compañeros, en la prensa, pero, me dicen, ¿qué eres tú? y yo soy, una persona, figura pública, la gente llevó dos años, regalando mano de obra, ¿quién te va a regalar, mano de obra y materia, vecino, con la ingenio, más que todo, voy a refer cuatro, lavadoras de gatis nuevas, de lo que monetizo, te recomiendo, un taquería a San Francisco, tu mejor opción es, aquí ya prende, un semáforo, o un alto de perrío, para que la gente, haga alto, no me ponga un semáforo, y aquí hay tres minutos, de allá hay dos minutos, para que el perrío, la gente pase, para allá, es lo más conveniente, porque si, ha visto choque de ahí, que dice la muchacha, ¿cómo se llama el chavalón, detrás? ¿por qué lo estás mirando, te gustó qué? yo vine para acá, porque me gustó, ya me lo, ya, una que es de Brozville, la chavalona, no chavalona, no lo mire, si no lo mire, mejor volteo para acá, ahí va mi tarjetita, tarjetita, yo rifo de dinero, de todo lo que yo monetizo, regalo el dinero, dije, la gente, estás loco, ¿qué para qué regalas tu dinero? yo me lo dije, tres mil, cuatro mil pesos, por medio de mis páginas, y con eso, yo a la gente, reparo baches, ¿qué más hago? no me dice, el puente de aquí, de los ángeles, tenía una mujer, y fui y lo repare, repare ese puente, y ahorita que, me reportaron algo por allá, un choque, pero vi ese, y me compré otro celular, porque tengo tres páginas, las tres páginas, ya la acredité bastante, me piden otro número, que si no, la otra página, me la puedo apagar, de chinchero, ya me compré otro celular, cuando uno trabaja, por amor a la gente, viraliza el ruido de huelago, y dice, ¿quién va a trabajar gratis? no sabía nadie, yo de hecho, yo rentré como presidente, de Matamor, y quiero trabajar gratis, sin que el gobierno me pague, si eres el único presidente, en la faz de la tierra, en la historia, recarías historias, y trabajas por amor a la gente, como presidente, yo dije a mis amigos de la política, ¿quién quiere trabajar gratis, conmigo en la política, como presidente, sin que te paguen, o regalar 50% de lo que le pague, a un presidente, a la persona que necesite, no, yo no quiero entrar en tu partido, partido, J.K.H.P., no hombre, mango, chorizo, dentro tú solo, J.K.H.P., yo sé que la gente me va a poner, porque ya me gane miles, y miles, y miles de personas, ahí se empieza a ganarse a la gente, ¿verdad? Sí, las acciones, hacen más que las palabras, ¿verdad? Sí, las acciones, y luego, como dijo un compa, yo sí me parto de la madre, todos los días, porque ando batiendo mezca, trabajando gratis, llevo dos años trabajando gratis, voy a anotar a la gente, que me compartieron, para que se ganen dinero, checa la atención, ahí está, vamos a checar para acá chicos, ya voy a apuntar a la gente, que me estuvieron compartiendo, me voy a ir para acá ya, me les retiro, me les voy, me les voy, aguas, 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 voy para acá, bueno, ya me voy, voy a ir a apuntar, toda la gente ahí compartieron, se van a ganar dinero gratis, dinero gratis, para la próxima semana, ¿te di tarjeta o no te di? ¿así no te di? ¿acá no? acá no, tarjeta, ahí te van, la tarjeta es lo que se te ofrezca, ahí está, voy a ver si no me atropellan, si no va a haber otro atropellado más, y va a ser el JCO HP, mira nomás la camioneta, la van a levantar, del gugote, de por atrás y ya, ahora sí me voy a retirar, al circular por aquí, circulen con extrema precaución chicos, con extrema precaución, porque si no circulas con extrema, si vos lo que va a pasar aquí, lo que va a pasar aquí, es que te la vas a partir con tu carro, de nada sirve que compras un carro, si la gente no sabe manejar aquí, en Matamoros, Samuel y Fabiamos a mi compa, de la vehículo de uso oficial, sincero, mucho carro, mucho carro, ay 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 ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, y no me dejan pasar, ahorita los voy a apuntar, y quien tuvo la culpa, es lo que no me subieron, ¿qué onda? Adiós, 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 dale mi tarjeta, ten dos tarjetitas, dale porque te están invitando, ahí está, ahí está, ya nos estamos yendo aquí, ya me voy a despedir, ya voy a apuntar, no sé para que tengan dinero, vemos acá todo, el vehicular que les dio aquí, el famoso golpeteo, hay una cuenta igual que la mía, déjenme voy, los voy a apuntar chicos, me voy a cruzar la calle, ya vieron que ya me conocieron, más gente, son movimiento J.K.H.P., el gran cambio de México, el gran cambio de Matamoros, el único cambio que quieren Matamoros, los matamorenses, vamos a votar fue J.K.H.P., no chingaderas, que nomás prometen, prometen a los wey, y J.K.H.P. si se parte de la madre, ahora sí chicos, voy a meterme en la camioneta, para apuntarlos, me meto en la famosa camioneta, los voy a apuntar chicos, a quien apunto, quien compartió, todo lo que compartió, los voy a apuntar en el cuaderno, dejen prendo en la camioneta, porque ando sudando, ando sudando, a la máquina, estoy sudando bastante, a ver chicos, vamos a apuntar, ya chingaderas, yo sí, yo sí ando con todo chicos, yo no ando jugando al reportero, yo no ando jugando al albañil, yo no ando jugando al influencer, yo soy, más que todos ellos, me los llevo entre las patas, pero sí es cierto, yo digo que se llevan entre las patas, a todos ellos, porque cada quien tiene su oficio, yo soy multifuncional, y regalo mi mano de obra, a ver, vamos a apuntar a Graciela Hernández, Graciela Hernández, ya quedó Graciela Hernández, Blanca Martínez, a ver chinchero, A, 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 G, A, I, G, Ropa, y, A, C, C, Sorios, y más, ya te apunté, accesorios y más, Jesús Guillermo Nolasco, Jesús, Guillermo, Nolasco, ya apunté, te apunté, Nolasco, felicidades, porque no es ayer, Jésica López, Jésica López, ya apunté a Jésica López, ya te apunté, Jésica, recuerden compartir de modo público, van a ver todo lo que estoy apuntando aquí, a ver, Lisset Navarro, Lisset Navarro, no es conmigo chinchero, Lisset Navarro, ya apunté a Lisset Navarro, ya se están llamando la troca, chequen bien, Jaqueline Saldaña, ahorita te apunto, Jaqueline Saldaña, deja apunta a Jaqueline Saldaña, dejen pico celular aquí, para que chequen el choque, Jaqueline Saldaña, déjate apunto, Jaqueline, Jaqueline Saldaña, ya apunta a Saldaña, Blanca Durán Martínez, Blanca Durán Martínez, a ver Blanca, Blanca, Durán Martínez, ya apunté a Blanca Durán Martínez, ya quedó Blanca Durán Martínez, Erika Valdés Torres, Lisset Navarro, ya te apunté, me falta Erika Valdés Torres, Erika, Valdez, ya apunté a Erika Valdés Torres, recuerden compartir en modo público chicos, les paso los datos, compartir en modo público, Oscar Raúl Ramos Sánchez, Oscar, Raúl, Ramos, ya quedó Ramos Sánchez, ya te apunté Oscar, Emanuel no me aparece tu modo público, Antonio Leo, déjate apunto Antonio Leo, Antonio Leo, ya apunté Antonio Leo, recuerden que hay mucho tráfico aquí, exageradamente tráfico, traficar, traficar, que se reporta aquí, a ver aquí, esto ocurrió aquí, en la avenida del niño, vamos a seguir apuntando aquí, Oscar, ya quedó Oscar, aquí estás Oscar, falta Mayra Rodríguez, Mayra, Ro, Rodríguez, ya quedó Mayra Rodríguez, Emanuel, comparte en modo público, Emanuel Gallardo, para que me aparezca tu avatar, te tienes que aparecer un avatar, si comparte más de 5 veces, creo que te aparece el avatar, Araceli Hernández, Araceli Hernández, Mayra Rodríguez, ya está, Gaciela, ya te apunté, ya se llevaron la troca, ya se llevaron la famosa troca de la abundancia, chequen bien, ahí ya quedó la otra, que es la Ford Edge, la Ford Edge, le partieron la Mauser, chequen bien, que es para auxilio de la Mauser, que se la partieron, chequen bien, vamos a explicarle aquí, miren como se la partieron, se la partieron, la chompa, le partieron la chompa, a la Edge, Edge, valorada en 4 mil dólares, que alguien me explica, y como cuánto anda esa troca, y no, anda como en 4 mil dólares, y como vale barata, ah bueno, no está barata, son 80 mil pesos, se echaron 80 mil pesos a la basura, ese golpe te vale como unos 15 mil pesos, 10 mil pesos, si o no chicos, si es cierto, unos jalateros por aquí, que le quieran reparar la trompa, a la Edge, A B Villarreal, A B Villarreal, ya está Villarreal, Marlene García, ya está en A B Villarreal, te apunté A B Villarreal, gente como tú se necesita en Matamoros, dice, voy a corregir este error de todas las personas, dice Oscar Raúl, Ramos Sánchez, gente como tú se necesita en Matamoros, bien por mí, bien por mí, no, bien por ustedes, porque yo me parto de la madre por todos ustedes, y yo veo un bacho ahorita aquí, en esta avenida, donde pagan todos los días carros, carros matamorense, yo, de mi bolsa compro arena, compro gaba, y lo reparo, o sea que el bien, para quién es, para mí o para ustedes, no, pues bien es para ustedes, porque chequen bien, ¿cuántos carros pasan aquí en la chequena? yo reparo, si yo pongo un tope, si pongo un tope, para que no pasen esta clase de tragedias, el bien para quién va a ser, para mí o para ustedes, va a ser para los matamorenses, no va a ser para ti chicos, va a ser para ustedes, si yo quiero, pongo un tope, muchos ya tienen que, yo no le pido permiso a nadie, porque yo se ponía donde mi bolsa chicos, el gobierno, mientras gobierno, y la gente, de todo tipo me apoye, quien contra mí, nadie, o sea gobierno, gobierno me apoya, no económicamente, pero dándome la luz verde, los matamorenses, y la república mexicana, me dan la luz verde, quien está contra mí, nadie, yo me estoy ganando de carisma, de toda la gente, o sea, yo me explico aquí, aquí el bien, si yo pongo un puente aquí, piatora un decir, si yo pongo un puente, para quién va a ser el bien, por mí, o por ustedes, no, por la gente, y ecológicamente, porque el bien no es para mí, el bien no es para el jeico, el error de mucha gente, de que dice, bien por ti, bien por ti, bien por ti, bien por ti, yo me siento como, como guau, bien por mí, bien por ustedes, porque si yo pongo un tope aquí, el bien va a ser para ustedes, si yo reparo un bache, va a ser el bien para ustedes, no para mí, para todos los matamorenses, y la gente donde yo, van en cualquier parte, de la república mexicana, y haga el labor de ayuda, Doroteo Ortiz, ya quedó Doroteo Ortiz, Gaciela Hernández, fue una de las ganadoras, que ganó dinero, ya con Bartín, pero no te aparece el avatar, eh, Lucía, fíjate que Jesús, Mike está abajo de ti, ya le apareció el avatar, checa bien, que parece que una avatar, de ese modo público, Jesús, o sea, ya apunté que Jesús, Samay, vamos a tomar la, la foto aquí, como evidencia, ahí está, saludos a todos los que se están conectando, por ese medio todavía, Judy Guerrero, ya está, Lucía Méndez, Lucía, Méndez, ya quedó Lucía Méndez, le vamos a dar la vuelta a este cuaderno, le vamos a dar la vuelta al mundo, ya te apunté, Lucía Méndez, fíjense, yo digo que JECO HP, va a llegar a ser historia, en Matamoros, va a ser una gran historia, en la república mexicana, y le van a tener que contar, a sus hijos, van a decir, JECO HP fue el único pelado, con, el único pelado, que trabajó toda su vida, por amor al arte, mi respeto para JECO HP, como JECO HP, no hay dos, quien en esta vida, va a trabajar gratis, chicos, eso no, pues nadie va a trabajar gratis, más que tú JECO, tú eres el único menso, el único idiota, que quiere ser presidente, que va a trabajar gratis, sin que te paguen, quien de mis compañeros, presidente de la política, va a trabajar gratis, nadie, más que yo, se me ve la garganta, chicos, ya apunté a Lucía Méndez, Mónica Maciel, Moni, Mónica, Maciel, ya apunté a Mónica Maciel, ya estás apuntada, Mónica Maciel, Maciel ya te apunté, Lucía Méndez ya estás apuntada, Mónica Maciel ya está, ya quedaron, díganmelo ustedes, chicos, quien va a trabajar gratis, toda su vida, quien se une a mí, a trabajar gratis, sin que te paguen a ganar, pues yo no me un, JECO estás menso, como voy a regalar mi dinero, JECO, me dijo mi abuelo, en esta vida, en esta vida, nadie te regala su dinero, en esta vida, nadie te regala su trabajo, y material todavía, ya sé, ya sé abuelo, soy inmenso, que regale su dinero, chinchero, que feo caso, que regale JECO su dinero, o será porque me quiero a ganar, la gente en realidad de corazón, Lucía Méndez ya estás apuntada, voy a mostrar los apuntados, de acá, de atrás, Graciela, Lisbeth, Blanca, Oscars, Mayra, Ave Villanueva, recuerden compartir, en modo público chicos, voy a ir a la compañía, Einti, para que me venden un celular, para que me venden un chip, ese celular lo compré ayer, me lo dieron en dos mil pesos, es el Samsung Galaxy A21, me lo vendieron en dos mil pesos, tiene treinta y dos gigas, y dos de RAM, este lo compré, dice AG Matamor, para que es eso, ese, bueno, oh, el cuaderno este, viene sino para apuntar, para que te ganas dinero, yo cada diez días, hago rifa de dinero, si tú compras todas mis publicaciones, te ganas dinero, ayer entregué dinero, cuatro personas ganaron dinero, doscientos, 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 si se me caban muy bien dinero, vos porque me estás monetizando, lo único que te pido es que, lo único que yo te pido, es esto, que te suscribas a mi canal de YouTube, porque gracias a mi canal de YouTube, estoy monetizando dinero, el dinero que regalo, el dinero que ayuda a la gente, es mi canal de YouTube, lo único que puede hacer, toda la República Mexicana, y el mundo, es suscribirse a mi canal de YouTube, con eso me ayuda para invertir, invertir más a la ciudad, más ayudarnos a la gente pobre, comprando material, reparando puentes, reparando baches, si un día, aquí en Matamoros, ya hemos metido cien mil pesos, yo voy a reparar una calle completa, yo me comprometo a reparar puentes peatonales, completo, siempre y cuando me apoyes, apóyame en todas mis redes sociales, yo solamente quiero ayudar, no te quito dinero, no te quito nada, hasta yo doy de mi dinero, de mi bolsa, así por un futuro mejor, cuando entra a presidencia, me van a recibir con nombrados abiertos, porque ya se la está partiendo, día a día, año tras año, me la estoy partiendo, en diciembre, cumplo tres años, partiéndome la madre, tres años, regalando manos de obra, y nadie en esa vida, te va a regalar manos de obra, si o no vecino, pues nadie, todo bien chavo, solamente hay donde estás parado, estás mal, recuerden bien, yo soy una autoridad competente, la autoridad competente, se puede parar donde sea, es cierto, yo soy como tipo superhéroe, soy más que una autoridad competente, la autoridad competente, viene siendo este compadre, el tránsito, el tránsito está mal, él es una autoridad competente, es lo que dice este, que estoy mal aquí, pero recuerden, que yo soy más que una autoridad competente, una autoridad competente, viene siendo tránsito, viene siendo poder judicial, viene siendo ministerio público, viene siendo PGR, yo soy más que ellos, porque soy más que ellos, porque ellos están trabajando por dinero, yo no estoy trabajando por dinero, yo soy trabajando por amor al arte, si es cierto, porque creo que mis compañeros, aquí de los tránsitos, me respetan, no me dicen nada, porque estoy parado aquí, o sea, mientras, sea una emergencia, como ahorita, yo me puedo parar, en donde se me hinche, si es cierto, porque es una emergencia, cuando sea una emergencia, como ahorita, es una emergencia, y estoy transmitiendo en vivo, dice, tú te puedes parar donde quieras, porque estás, está dando tu reportaje, como reportero, eso es el permiso, que uno tiene como prensa, para la gente que no sabe, lo de la prensa, pueden parar su carrito, de repente, una emergencia, prendo la torreta, de hecho, me van a poner una torreta, como si fuera a tránsito, y me la van a poner, ya en estos días, me ponen la torreta, me van a poner mi camioneta, así logotipo, de Jacob H.P. youtuber, como esa camioneta, bueno chicos, aquí en apunto, ya que ya les expliqué, chinchero, vamos a darle, porque tengo que ir a la compañía, voy a estar apuntado en el semáforo, vamos a ver si hay otro choque más, le voy a dar a la camioneta, recuerden que yo soy una autoridad competente, una autoridad competente, es un tránsito, pero el tránsito, trabaja por necesidad, el tránsito, trabaja por dinero, y yo trabajo por amor al arte, si es cierto, Jacob tiene razón, Flor Rubalcaba Ben Tancur, ya está, Nenita Hernández, Nenita Hernández, ya está Nenita Hernández, escuchen bien chicos, la diferencia entre yo y mis compañeros, mis compañeros tránsitos, trabajan por necesidad, ellos están partiendo la madre, para ganarse dinero, el presidente de Matamoros, se está partiendo la madre, para ganar dinero, si el presidente de Matamoros, trabajara por amor al arte, no tuviera dinero, y yo estoy regalando mi dinero todavía, y estoy dispuesto a regalar mi dinero, que monetice, mi dinero que gane el presidente, para ayudar a la gente, y gente como, gente que realmente necesita, yo voy a estar ayudando, ahorita lo voy a apuntar, vamos a corregir a Beto X, Beto X, te reto que regales tu mano de obra, toda tu vida, y sin que te pague nadie, si no es cierto, si tienes razón, recuerden, yo pongo de mi bolsa, mi dinero no he robado, mi dinero he ganado, honestamente bien, a lo mejor Beto es envidioso, Beto Ketis, es una persona envidiosa, tengo envidioso, que yo regalo manos de obra, y hace lo que quiera, porque el gobierno me estima bastante, la gente de todo tipo me estima, si eso fuera, ya Diego, Jacob lo golpearon por allá, por alguna cosa, pero nadie más en nada, porque la gente me respalda, y sabe que como Diego Chapa, no hay dos personas, ni tres, ni cuatro, es único y ejemplar, eso es consejo para Beto Ketis, que a lo mejor, Beto Ketis nunca va a regalar la mano de obra, en esa vida, te reto que regales 150 mil pesos, en menos de seis meses, y si no Jacob, si tu lo regalas por menso, pues yo no voy a regalar 150 mil pesos, yo regalé 150 mil pesos, en obras públicas, ayudando a la gente, con despensa de muchas cosas, para que vean que todo eso cuesta chicos, cuesta porque cuesta, dice Félix, Félix, ya me callo mejor Jacob, por mi respeto para ti, muchas gracias Félix, el Félix, se calla, se calla la boca, es un viejo sombrerudo rabo verde, que le gusta meterse con puras morritas, paso mi reportaje, Félix, Félix, tomen captura del Facebook de Félix Félix, por ahí me reportaron, que le gusta meterse con morritas, vamos a dar un reportaje, a Félix Félix, Félix Félix, no te metas con morritas, eso es delito, te pueden meter a la cárcel, yo soy abogado, y te puedo meter a la cárcel, dígame, don ahí de Félix Félix, que alguien me lo investigue, para ir a confrontar a Félix Félix, me dijeron que se mete con morritas, y eso está bien penado, que se meta con morritas, es delito, y puedes alcanzar hasta 50 años de cárcel, y si te meten a la cárcel, te van a violar con un palo, ¿te gustaría Félix Félix, que te vieron con un palo? Dicen, no, no quiero que me vieron con un palo, mejor borro mi comentario, alguien que me investigue a Félix Félix, porque, al parecer, me dieron el pitado, que se mete con morritas, y eso está penado, está muy penado, por el poder judicial, y por J. y por las autoridades, Félix Félix, recuérdate de qué dices, defiéndete de qué está pasando, por ahí me dijeron, ¿será cierto o será mentira? Si no contestas, es que sí es cierto, defiéndete chicos, defiéndete, defiéndete Félix, ¿qué está pasando Félix? Ya se cayó la boca, chinchero, ay que Félix, saludos a Casandra Terrazas, que nos está viendo, desde Monterrey, Nuevo León, México, a Juá, y ya tienen agua en Monterrey, o no tienen agua en Monterrey, ¿tienen agua o no tienen agua en Monterrey, o ya hay agua? ¿O tengo que ser el mandado de ellos? Yo. Sí, ya sé, eso es poco, aprovecharse con menores, es lo que les digo, por ahí me dieron el reporte, nomás les digo para que, para que el vato sepa, de que no se me metieron con menores, aunque tenga 17 años, aunque le falte un mes para cumplir, para cumplir 18, es una menor de edad, y eso está penado, y yo voy a ir a confrontar a esa persona, ¿qué está pasando? Sino que se enfienda, porque ahí tengo mensajes de personas anónimas, que me dicen cosas de ese hombre, y ya no contestó, por eso me dijo que me callara, y yo, como me dijo que me callara, y me acordaba, de ese hombre me dieron el pitazo, recuerden que yo tengo pruebas de toda la gente, tengo ojos en todo Matamoros, tengo ojos en toda la República Mexicana, y a mí, me mandan fotos, me mandan videos, de todas las personas, que de repente, ah no hombre, yo con mi respeto, te voy a mandar la foto, de un vecino, que se mete con menores, te voy a mandar, un video de una persona, que hizo esto, de una persona que anda robando, yo tengo videos, de todas las personas, que andan haciendo cosas, y como le hace, mi gente me quiere, y me mandan fotos, de todas partes, de la República Mexicana, no nomás aquí en Matamoros, dice Casandra, no hay agua, una captura de pantalla, chequen bien aquí, dice Casandra, en Monterrey no hay agua, quien me acompaña, en mi camioneta, para llevarme unos barriles de agua, si Diego, va así por unos barriles, con agua, a gastar gasolina, o mejor lo que voy a hacer, es arreglar la prensa, o hacer que llueva, como podemos ayudar, a nuestro compadre de Monterrey, haciendo que llueva, que alguien me diga, como podemos hacer que llueva, como podemos hacer que llueve, en Monterrey, para ayudar a Monterrey, oiga, te apunto, vamos con una foto, laguito, Rubí, Rubí, Rubí Arrellano, Rubí Arrellano, Rubí Arrellano, Rubí Arrellano, se puso a verra ya, se puso a verra chicos, chichero, ahorita te apuntan a Rubí Arrellano, dice Lucía, yo en mi camioneta, andas en tu camioneta, chichero, espérame, voy a, voy a ir a la compañía EIT, a comprar un chip, un chip EIT, que bonita pulsera, me la regaló una fan, aquí vamos, ratito está mordiendo, ya me murió a alguien, chichero, mi compañero, le gusta morder,